Rafael Lara con nosotros. Rafael, cuéntanos qué pasa allá en el Capotillo. Saludos, muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en este sector de Capotillo, donde se ha detectado un brote de difteria, donde ya las autoridades de salud pública han estado trabajando y en el día de hoy estarían desarrollando un proceso de verificación con las personas casa a casa. Y vamos a tratar de conversar con algunas personas que nos pudieran hablar, si tienen algún conocimiento, si han recibido algún tipo de información al respecto. Buenos días, señor. Sabemos que se ha detectado un brote de difteria en la zona. Nos gustaría saber si usted tiene alguna información, si las autoridades han acercado a ustedes que residen en la zona. Sí, 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 estamos de acuerdo con eso. Hay un brote de difteria que supuestamente está acabando allá en Haití, ya ha cruzado para acá, pero ya aquí en el centro están asistiendo personas con ese problema. ¿Y han venido las autoridades a conversar? Sí, sí han venido. Aquí siempre vienen. Aquí no nos han dejado a un lado. Ellos siempre vienen aquí. Bueno, ahí escucharon ustedes. Vamos a ver si podemos conversar con otras personas de este sector, ¿verdad? Para que nos hablen si las autoridades también, pues, están trabajando en ese sentido. Y vamos a ver. Caballero, buenos días. Estamos en vivo para CDN. Sabemos que se ha detectado un brote de difteria en la zona. Nos gustaría saber si Salud Pública se ha acercado a ustedes. ¿O estás haciendo algún trabajo o algún levantamiento? Buenos días. Yo no tengo conocimiento ahora que puedo escuchar. No tengo conocimiento del brote, ¿no? Sí, escuché ayer que murió una persona en el capotillo. Pero aquí, aquí, en el entorno, en la área, no he escuchado ningún caso. Y, claro, nosotros tenemos aquí un centro ahí que da un buen servicio. Un excelente servicio. Unos médicos, ahí tenemos la otra parra, como otros médicos, dan un buen servicio. Las personas que se ven con situaciones, pues, vienen aquí y tienen un buen trato. Se les da un buen servicio. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Así están las cosas. Algunos que dicen que Salud Pública está haciendo alguna labor. Vamos a ver con el caballero acá. Buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Francisco Durán. ¿Y en Durán qué avisos ha de Salud Pública? Sí, sí. Por aquí han venido parejas de Salud Pública vacunando, dando medicina rápida, inmediata, para eso virus y eso. Yo pienso que sí que hay muy, ellos tienen muy buen servicio por aquí. Hasta ahora nosotros nos sentimos muy complacidos del servicio que Salud Pública nos ha dado por aquí. Y como le dijo el vecino mío que vive al frente ahí, nosotros somos casi por ese lado rico porque tenemos ese centro que nos suple y nos ayuda con todas las necesidades. Muy bien, gracias a Durán. Vamos a seguir conversando con otras personas que residen aquí en el sector para ver si tienen conocimiento de los casos de disteria que se han detectado en la zona y si Salud Pública ha estado trabajando. Buenos días. No, realmente no, 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 no tengo conocimiento de disteria, no. ¿Y usted, caballero? Todavía no se ha pronunciado esto porque realmente yo no he escuchado nada de eso. Bueno, escuché anoche por la noticia que en el Capotillo sí hubo uno, pero aquí en el Simón Bolívar todavía no se ha escuchado nada de eso. Esperemos que no se escuchen porque esa enfermedad es muy peligrosa. Bien, ahí escucharon ustedes algunas personas que aseguran que Salud Pública ha estado haciendo la labor preventiva y otros que no tienen ningún tipo de conocimiento. Aquí ellos dicen que esta zona es Simón Bolívar, es prácticamente el mismo sector, lo que se divide por subzonas. Aquí esta demarcación del Distrito Nacional. Por el momento es toda la información, más adelante se estarán dando detalles de las labores de prevención que está realizando Salud Pública respecto a este primer fallecimiento de disteria que se ha producido en la zona. Retorno con ustedes. Gracias, Rafael. Nosotros volvemos al estudio y le daremos seguimiento en el transcurso del día a todo lo que suceda con este cerco epidemiológico que ha determinado Salud Pública. A propósito de un brote nuevo, como si no tuviéramos cosas suficientes a nivel de salud, pues ahora también con la disteria.